Bueno, tiene una inquietud que tuvo la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios de Tartagal, de poder conversar de cómo podríamos hacer para crear una escuela de arte de oficio y de paso lo hemos invitado al Intendente para que también sea parte de esto, crear la Escuela de Arte de Oficio Municipal. Así que ya en estos días vamos a estar viendo toda la información que es necesaria para que se crea la escuela y podamos estar en los SIC, en los Centros Integradores Comunitarios, donde podamos atacar oficios, por ejemplo, en el área de la construcción, en el área de la textil, en el área industrial, en el área artesanal, en el área del agro. Cada uno de esos factores hay oficio para aprender. Y aparte que el oficio nos va a permitir a muchos de aquellos que no hemos podido ir a la universidad, que no hemos podido estudiar, que no tenemos respaldo económico, de poder aprender un oficio para poder desarrollar en el mosaico social, en el mundo del trabajo. ¿Esto está destinado a jóvenes o a qué, digamos, para qué, destinado a qué gente se va a poder capacitar? Mujeres y varones, a partir de los 18 años, van a poder estar haciendo oficio. ¿Sin límite de edad? Sin límite de edad. No, porque esto es para todo el mundo, mujeres y varones. Bueno, ¿esto también va a tener algún costo? Es gratuito. Tiene que ser gratuito, porque el Estado tiene que poner una capacitación para el área no formal, y va a ser gratuito. ¿Se va a trabajar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Tartagal? Claro, porque este tiene que ser un esfuerzo de la Cámara de Empresarios, la Municipalidad, y todas las fuerzas vivas tienen que ayudar a la creación de la Escuela de Arte y Oficio, porque nos beneficia a todos. Es importante todo esto, y bueno, más que nada, poder decirle a toda la comunidad que quiera participar, que quiera tener, como dice usted, un oficio, y no ha podido acercarse a las universidades, va a tener el privilegio de poder hacerlo en la ciudad de Tartagal. ¿Y esto correspondería solamente a la ciudad de Tartagal? ¿O podría venir gente desde otra ciudad que esté en el departamento de San Martín? Es decir, a todos aquellos que quieran venir acá a aprender un oficio, lo van a poder hacer, así que apenas te ha habilitado este sector, este SIP, va a poder venir a tomar un oficio. Es gratuito.